hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo soy oscar game como estáis todos espero que estéis muy muy bien en esta ocasión vamos a jugar a la ruleta avanzada y vamos a conseguir a aquel deo necesitamos 160 sars tenemos cero ahora mismo así que vamos a ir a la ruleta especial vamos a hacer el gratuito ya que nos ha saltado y ahora vamos a empezar a ir obteniendo que necesitamos 16 tiros ahí tenemos un dratini vale tenemos un onis vale audino también otro del piper vamos al segundo tiro vale tenemos un saider otro tiro más y vamos consiguiendo también como veis sars de otros o esto no lo esperaba growl boom ahí por la buena perfecto un panchan este tampoco lo tenía vamos a seguir seguimos con otro tiro más sirveo perfecto pues otro más salvo pues otro más vamos a usar otro tiro más y ahora iremos a recoger recompensa para recoger también diamantes un gas y perfecto o un super este sí que va a venir mega mega bien para algunos modos continuamos para algunos modos continuamos otro tirito más un buitel este ya lo tenía un gilbert este también lo tenía vamos a seguir ahí vamos a trazar otro más otro super perfecto vamos a seguir podemos seguir todavía y ahora vamos a ir porque vamos a ir porque eléctrica este no sé si la tenía y sarsar de mágica vamos a ir hacia atrás que vamos a ver el cálculo a ver avance cápsula recibimos 10 20 30 40 50 60 70 y tenemos 80 ahora mismo vamos a recoger también esto nos va a venir de perla todo lo que consigamos vamos a ir recogiendo perfecto 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 recogemos todo perfecto y nos vamos nuevamente a las van cápsula otros 10 10 her cross para sorpresa de todos dice un limper otra vez perfecto vamos a dar un altaria del tirón no está nada mal un vapor en lo vamos a hacer aquí de oro y suar vamos a ver tenemos otro tiro más vamos a hacerlo otro saider otro saider un surupi un mil drabus otro mil drabus dos en uno otro supet perfecto y piezas de momento no tenemos más gemas vamos a recoger las recompensas lo hemos hecho 11 veces más todas las sars que debemos tener recogemos aquí vale perfecto nos vamos a ir a sars yo creo que más o menos va a estar ahí ahí que lo vamos a poder convocar si no pues hemos conseguido bastante sars a ver tenemos 41 de 160 de metagross pero al que queremos ver dónde está vamos a ver si está por aquí vamos a ver si está por aquí ese super vale perfecto ahí lo tenemos mucha agua aquí lo tenemos tenemos 110 de 160 con lo cual todavía no podemos convocar hemos hecho bastantes tiros no está nada nada mal vamos a quitar las sars de los que ya tenemos este por ejemplo este la cambiamos este también vamos a ver cuál más podemos cambiar metagross este también lo podemos cambiar perfecto perfecto vamos a seguir vamos a seguir nada de todos estos no vamos a tener nada hermosa vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir mirando este lo podemos cambiar ya lo tenemos ese lo dejamos esos los dejamos lo dejamos lo dejamos uno de cada uno seis doce vamos a seguir 110 sars hemos conseguido algunos más vamos vamos a seguir mirando podría quitar estas y estas que no sirve incluso el de metagross también que no sirve que no sirve no sirven ya para el modo competitivo las podemos quitar perfectamente de hecho vamos a quitarlas todas de red sean también hay que lo vamos a dejar vamos a ir a metagross cambiamos todas más ese ganó ese ganó y ahí hemos obtenido bastante sars podemos convocar a lucia vamos a ir un momento hacia atrás y vamos a mirar a los monstruos que nos han jugado los diez tiros con ruleta que hemos hecho estos son más o menos todos los pokemon que tenemos gengar galdi como veis pues lo vamos a poder y garso también y hidratini también aquí empiezan algunos de los que nos han tocado vamos a ir viéndolos el primero es electric vamos a ver sus skills la primera es thunder vale es de special attack y hace a un solo objetivo 105 de daño no está nada mal la personalidad ya sabéis que no importa por eso ni la he mirado 65 a un solo objetivo 55 un solo objetivo 55 un solo objetivo y una pasiva es que aumenta el especial attack si queréis vemos la personalidad vemos que nos está bajando el p attack no está subiendo la defensa no está nada mal el siguiente es hercrox hercrox que está aquí con subida de velocidad nos está bajando la especial attack y nos sube el p attack con lo cual perfecto 110 un objetivo este hercrox está perfecto 70 un solo objetivo 70 un solo objetivo y puede hacer que baje el ataque un 20% el siguiente un 75 un solo objetivo y la habilidad sube el especial attack y esta skill dice que es más poderosa la primera reversa cuando menos HP así que está bastante bien lo que vamos a hacer es bloquear a este hercrox vamos con uno de los suplet de attack vale 110 un solo objetivo esto vale es más efectivo contra enemigos con cuanto más HP tienen un 50 un solo objetivo 60 un solo objetivo 60 un solo objetivo 60 un solo objetivo y la insomnio que lo que hace es que aumenta el 100% de la velocidad durante el combate vamos a ver y su personalidad nos está bajando la defensa especial y nos sube la velocidad ya sabemos que la personalidad no importa pero como tenemos más ramper pues vamos a ir mirando ahí tenemos ese bloqueado el onyx no está nada mal ni quita ni ni pincha ni corta vamos a ver las esquives terremoto 75% peatac no está nada mal con un solo objetivo un 30% daño normal aumenta la defensa y defensa especial durante 3 rondas perfecto un 40 al grupo y probabilidad de subir la defensa cada vez que ataca un 1% vamos con el siguiente pancha vamos a ver tiene sube la velocidad y pierde ataque especial creo que es de ataque físico así que no está nada mal ahí lo tenemos esta esquive puede atacar a enemigos de tipo fantasma por lo cual es bastante bueno 110 un solo objetivo 50 un solo objetivo 65 un solo objetivo 65 un solo objetivo y que sube en la mitad del ataque vamos a bloquearlo el Onis también que se me ha olvidado vamos a continuar ahí tenemos este es el del hiper vamos a ver este porque me lo quedé ya vas a especializar sube la defensa aquí tengo otro Onis Serious lo mismo hay dos Onis ya miré cuál es mejor aquí tenemos la sorpresa nos está subiendo la especie de ataque no para velocidad normalmente creo que es de P-Attack así que no es bastante bueno pero ya sabéis la personalidad pues importa poco vamos a ver sus skills aquí es de tipo roca es de tipo roca y hay un 100% de causar crítico al objetivo con lo cual está muy bien erupción ataca con una explosión furia y sube el otro ataque tipo fuego vale el grupo del poder cero durante tres rondas incrementa el poder tipo fuego o don type toda su pasiva y la probabilidad de ganar un 50% y la probabilidad no que ganan un 50% en defensa y defensa especial poder de la tierra vale es para el grupo le hacen un 40% de daño y es capaz de bajar a la defensa del enemigo durante tres rondas un 30% no está nada mal y la habilidad pasiva es que incrementa la defensa física y el ataque un 5% no está nada mal vamos al siguiente por ejemplo Odino vamos a ver a que evoluciona vale perfecto nos baja el P attack nos sube la defensa vamos a ver sus skills es de especial ataque así que está bien es capaz de causar confusión durante dos rondas tiene un 50% de probabilidad de un ataque de tipo Hada perfecto y baja el grupo y un 80% perfecto siguiente tipo Hada 50% un solo objetivo y esto para causar confusión al enemigo con lo cual es bastante bien confunde confunde 0% un solo objetivo el Pokémon aliado excepto este mismo puede incrementar su velocidad un 20% durante dos rondas no está nada mal esto también recuperan algo de HP con lo cual está muy bien y la vida pasiva y la vida pasiva incrementa un 8% el pH máximo de los Pokémon aliados con lo cual está muy bien esa pasiva vamos al siguiente Vaporium vamos a ver personalidad baja defensa sube defensa especial con lo cual no está nada mal vamos a ver durante dos rondas todos los Pokémon aliados recuperan un 10% de HP que cada vez que se han atacado los Watertips y Pokémon reciben el doble de este efecto no puede ser removido está muy bien apoyo especial attack 65 puede bajar el ataque tanto físico como especial un 10% durante tres rondas a un solo objetivo Drive un 75% tarda en cargarse una ronda básicamente lo que dice el siguiente de tipo veneno incrementa la defensa y defensa especial un 30% y los de tipo agua tienen un 300% un 200% de resistencia más durante tres rondas es para el grupo perfecto es un apoyador incrementa la defensa y defensa especial Vaporeon es un apoyador total vamos al siguiente Silveon vamos a ver los atributos baja sube baja la defensa sube el ataque físico el ataque especial que no sería demasiado bueno pero ya sabéis que la naturaleza no importa no importa 140 un solo objetivo perfecto sube un 10% el ataque y el ataque especial perfecto siguiente un solo objetivo lo distrae vale vale y puede reducir la defensa y defensa especial del enemigo durante tres rondas perfecto el siguiente 50 un solo objetivo y un 30% de confundir al enemigo y también es capaz de hacer que los miembros del equipo tengan un 10% más de evasión durante tres rondas no está nada más y su pasiva sube la especial ataque no está nada mal vamos esos ya lo hemos visto hay de no hay nada que decir creo que lo dije antes milbraus también vamos a ver vamos a ver la naturaleza de ataque especial este es el croc está bastante bien vamos a bloquearlo de ver con cual me quedo vamos a ver los milbraus pdefence vale baja la defensa p attack baja la speed vamos a ver la speed un 900 tres mil y pico este es muy rápido y está bajando la defensa física pdefence y vamos a ver pdefence pues entre uno y otro creo que me voy a quedar con el milbraus de arriba vamos a ver sus skills pero creo que me voy a quedar con este milbraus 110 perfecto va a ser más rápido no está nada mal no ha tenido así puede dejar digamos configurar al enemigo una ronda no está nada mal un 65% de aturdir al enemigo un 20 vale perfecto parece que es un daño continuo durante tres rondas no está nada mal de tipo fuego el 65% nada más y la de habitación sube su velocidad sigue subiendo su velocidad con lo cual me voy a quedar este milbraus ante el otro vamos a bloquearlo esa milbraus ya hemos dicho que no lo queremos y aquí está este es el interesante surpet es muy bueno en los jin vale este es el ataque y sube la velocidad por lo cual está muy bien p attack 110 un solo objetivo vale mayor contra está aquí el mayor contra mayor sea el alto el HP del enemigo con lo cual está muy bien 60% nada más 60% ahí nada más y sube durante el combate vale un 100% del enemigo más alto sube la velocidad un 100% creo del enemigo más alto con lo cual está bastante bien durante el combate y este no está bajando de la especie de ataque vamos a bloquear a este está bastante bien no hay que decir pero aquí ya ha hecho aquí tenemos el siguiente samper p attack que nos baja este no nos interesa los widel este vamos a ver se nutre esto nada esto es a un solo objetivo reduce la velocidad de un enemigo un 40% durante 3 rondas de peataje 50 al año vale incrementa incrementa la defensa vale sobre la física un 130% take 60 vale peataje y esto es que se incrementa un 5% el peataje de de todo el equipo parece ser no de él solo vale incrementa el peataje vamos a ver vamos a ver vamos a ver el siguiente vamos a bloquear este un momento no se si tendré mas vamos a mirar no ese es el ultimo y vamos a ver estos vale sube y baja baja el especial vamos a ver aquí peataje con lo cual esto esta muy bien para quedarnoslo vale solo daño de momento nada especial daño nada especial daño nada especial daño nada especial también solo el tipo y que es a grupo o singular incrementa el peataje vale vale pues este esta bastante este esta bastante bien de personalidad nos baja el ataque especial vamos a ver el siguiente este me mola y creo que había alguno mas por ahi que tenia ayuda esta bloqueado de antes donde esta lo hemos pasado ahi tenemos vaporium ahi tenemos vamos a ver el altar ahi la defensa especial pero como tenemos revoluciones podemos jugar con ella vamos a bloquear a este grondón que no es ideal aqui lo tenemos este es el que estaba bloqueado sube la defensa especial con lo cual es el mismo bien pues esto es todo con los tiros especiales hemos obtenido buenos pokémon hemos obtenido mas mas etc he tenido la suerte de obtener un grondón 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 ya jugaré ya entre estos pokémon lo iré subiendo iré relacionándonos con equipos iremos viendo que tal se nos va dando espero que os haya gustado ha sido un tiro de cápsulas interesante y hemos obtenido a grondón en los tiros de cápsulas con lo cual está bastante bien espero que os haya gustado el vídeo no he podido conseguir mi objetivo que era el perleón tampoco voy a desperdiciar Shard de otros pokémon como Lugia etc para sacarlo ya lo tendremos ya estamos más cerca ya tenemos más Shard una vez que los combo vemos pues lo veremos lo veremos lo analizaremos espero que os haya gustado este pequeño vídeo la primera vez que hago un tiro por 10 en la cápsula avanzada ya sabéis cualquier cosa en los comentarios suscribiros etc todas esas cosas y nos vemos en el próximo vídeo